Muy buenas tardes a todos, damos gracias a los muchachos por el pase, mi nombre es Manuel Cheza e iniciamos el blog internacional. Como tema principal tenemos el duelo entre el Elche contra el Real Madrid por la Copa del Rey. En la primera parte Carrillo falló lo imposible, el delantero argentino con toda la portería envió al balón al larguero. Asimismo Vinicius tardó en aparecer y Rodrigo se limitó a dar señales de vida en un remate desviado tras una bonita jugada de Marcelo. En la segunda parte Ancelotti recurrió a Modric y Casemiro para tratar de reactivar a su equipo. Por ello Casemiro probó fortuna en el minuto 77 obligando al Meta Locard a rechazar su disparo al córner. Pese al dominio el Real Madrid no logró crear ocasiones claras y se vio obligado a buscar la clasificación en la prórroga. El entrenador Carlo Ancelotti dio entrada a Hazard y Ceballos en busca de frescura, especialmente en ataque. Luego llegó la jugada clave en el minuto 104. La expulsión de Marcelo tras derribar a Morente en un contragolpe cambió el guión de forma inesperada. Segundo después llegó el 1-0. Verdu recogió el rechazo de la barrera tras la falta que había lanzado él mismo y su segundo remate fue desviado por Ceballos. Posteriormente llegó el empate de Real Madrid. Isco Alarcón desvió un remate de Ceballos en el área y despistó por completo al portero Verdu. El 1-1 daba vida al Real Madrid que 7 minutos después Hazard en una contra terminó marcando el 1-2 a puerta vacía. Finalmente cuando el partido iba a culminar ocurrió otra polémica. Fidel marcó el 2-2 pero el árbitro anuló el gol por una falta a Lucas Vázquez. Y con este resultado el Real Madrid salvó el match ball y estará presente en los cuartos de final de la Copa del Rey. El partido fue una locura. Periodistas y fanáticos de Real Madrid celebraron la victoria. Y aquí les dejo algunas reacciones. Además felicita al Athletic Bilbao por su gran victoria ante el Barcelona. ¡Felicitaciones Leones! También saluda a Nico, un periodista español que gritó los goles de los Leones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Se lo sabía yo ahí! ¡Muriay! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y el Atlante! ¡Vamos! Y eso fue todo del bloque internacional. Le envío un gran abrazo a Eduardo y a los muchachos del programa de Fútbol Manía. Nos vemos la próxima semana.